Vamos a ver la definición, Van Der Poel también se mete por dentro, ojo con Richard Carapaz que aquí aparecía, vamos a ver Girbay, Girbay y Van Der Poel, impresionante, remate espectacular entre los dos, con 4 horas 31 minutos, Van Der Poel por dentro, imparable, qué animal, qué bestia, tremendo lo que hace Van Der Poel ante Girbay en el mano a mano, vamos a ver uno de los dos, no puede ser Girbay, sí Girbay, Girbay ganando segundo lugar para Van Der Poel, no lo puede creer, resistió más Girbay que Van Der Poel, no le dio finalmente, entró Richard Carapaz en el grupo principal, con 4 horas 32 minutos 7 segundos, el eritreo, el africano, ganando el interior maché, la celebración con Van Der Poel, espectacular sprint, fue espectacular, fue maravilloso Santi, mire ahí está, mire mire como, me encantó el gesto de Van Der Poel, no Santi.